Lunes negro para el IBEX 35. El selectivo español se ha desplomado más de un 3% y ha caído a mínimos del mes de mayo. La corrección ha sido tal que no solo ha perdido el soporte de los 6.800 puntos. También se ha despedido del que encontraba los 6.788. Según apuntan los expertos de Belsamanía, ahora no tendría freno hasta los 6.400. Las caídas se han producido de manera muy similar en el resto de plazas del viejo continente. Los valores turísticos han estado entre los más castigados después de que se haya conocido que un nuevo voluntario del ensayo de la vacuna de AstraZeneca ha presentado problemas de salud. Fuertes caídas también en los bancos después de que una investigación periodística haya revelado que varios bancos mundiales movieron grandes sumas de fondos supuestamente ilícitos durante un periodo de casi dos décadas. También se está viviendo un lunes negro en Wall Street. Los principales índices de Estados Unidos registran importancia desde el censo. Ahí, en el lado empresarial destaca Nicola, que vuelve a estar en el ojo del huracán. Se está desplomando más de un 20% después de que haya dimitido su presidente. Recordemos que sobre él recaen acusaciones de fraude.